En el Club 700 Hoy, conozca el hermoso arrecife coralino de Honduras. Unos jóvenes que se atreven a ser diferentes. Y una víctima de violación trata de refugiarse con otro hombre. Me violaba más y me maltrataba más. Y no sabía qué hacer. Muy bienvenidos al Club 700 Hoy. Yo soy Osvaldo Carníbal. Y yo soy Verónica Macías. Y me gustaría saber cuál es tu playa favorita, Osvaldo. Bueno, tenía muchas, pero desde que conocí Cancún en México, no hay otra playa como Cancún. Precioso, Cancún, la Riviera Maya. Y bueno, mientras nosotros, los humanos, disfrutamos de las playas, la arena, del sol, un bronceador, hay otro mundo de plantas y animales que viven en las aguas del océano. En Honduras, una bióloga marina ha convertido el arrecife coralino en su hogar y en el objeto de estudio para que sea conservado. Veamos cómo lo hace. Como si se tratase de una más de sus habituales criaturas, el hermoso arrecife coralino del Caribe hondureño se ha convertido en el mundo de la bióloga marina Jennifer Keck. Yo nací en el agua. He estado nadando toda mi vida. Me puse mi primer equipo de buceo a los 13 años. Mis padres no pudieron sacarme del agua y desde entonces esto es una pasión. Una pasión que la llevó a convertirse en la encargada del Instituto de Ciencias Marinas que funciona en la isla de Roatán, en Honduras. Las investigaciones que ha realizado durante casi una década han permitido establecer prácticas de conservación para el que es el segundo arrecife de coral más importante del mundo. La meta es protegerlo del impacto que ocasiona el acelerado desarrollo de la isla y los 250 mil turistas que visitan anualmente este paraíso tropical. Hemos aprendido mucho sobre los recursos naturales de Roatán y sentíamos aquel compromiso con el medio ambiente y con la isla de dar algo de regreso a la industria del buceo y para ayudarnos a entender un poco más lo que es la vida marina, lo que es el ecosistema de la recife y todo eso. Cientos de estudiantes llegan a Roatán para que Jennifer les revele sus secretos acerca del mar. Algunos de lugares totalmente distintos al medio ambiente caribeño, como este grupo originario del estado norteamericano de Arkansas, donde en lugar del océano solo hay campos de maíz y trigo. Y cuando uno viene de un lugar tan diferente, es difícil entender sobre conservación y biodiversidad. Pero al estar aquí, adquirimos conocimiento y conciencia. Jennifer imparte numerosas conferencias en tierra firme, pero lo que la hace feliz es preparar su equipo de buceo y luego conducir a sus alumnos a un mundo maravilloso de corales, esponjas, tortugas, anguilas y peces multicolores. Tengo el privilegio de poder enseñar y conducir investigaciones, teniendo la recife como mi oficina. Después de cada inmersión, Jennifer sabe que ha logrado formar un nuevo grupo de conservacionistas. Me siento bendecida de estar en un lugar tan hermoso, donde tienes el océano como tu patio trasero. El mismo océano que cautivó a esta californiana, que ahora lo llama su hogar. Vine con planes de quedarme dos o tres años, pero ocho años después no tengo planes de irme. Pues para Jennifer, proteger y conservar su amado arrecife para las futuras generaciones se ha convertido en su cruzada personal. Un verdadero paraíso, Verónica. A veces uno viviendo en la ciudad no se da cuenta de que necesitamos cuidar tanto el mundo que es nuestra casa. Así es, cuidarlo, porque mira, debemos de cuidar la creación de Dios. Y eso lo creó Dios para que nosotros lo disfrutemos, pero hay que cuidarlo, no tirar basura, cuidar todo, de verdad ser obedientes a todas las señales de no tirar basura, no alimentar a los animales. Todo esto es muy importante. Bueno, no se vayan. En la siguiente historia vamos a un campamento para jóvenes realizado por el Ministerio del Club 700 Operación Bendición. Para muchos de los participantes, esta es la única oportunidad que tienen para la recreación y para recibir esperanza. Chayito tiene 15 años, pero hace unos meses los días en su casa no eran precisamente color de rosa. Pues mis papás fueron separados, ¿no? Entonces yo era de esas personas que me deprimía mucho, odiaba casi a todos. Un día decidió asistir a uno de los campamentos que realiza el Ministerio del Club 700 Operación Bendición con ayuda de organizaciones locales en México. Acá no solo disfrutó de juegos al aire libre y de nuevas amistades, sino que aprendió algo más, el amor de Dios. Para mí era como si no existiera, o sea, porque yo todo, para mí, antes de conocerlos, era todo amargo, pero ahora ya es distinto, o sea, ya tengo un problema y hablo con él, este, y así, ¿cómo le explicaré este meme? Es como un amigo. ¿Y cómo dice? ¡Una, dos, tres! Los encargados saben que muchos otros jóvenes pasan por dificultades como las de Chayito. Para algunos de ellos, esta es una de las únicas oportunidades que tienen de pasar tiempo al aire libre. Y esto es bastante importante para nosotros. Crear una oportunidad, además, por supuesto, de espacios de recreación, de convivencia, la oportunidad de conocer al Señor y crecer también en el aspecto espiritual. Por eso en este lugar les ofrecen no solo juegos, sino charlas y actividades en las que todos tienen una responsabilidad. El lema de este campamento es Atrévete a ser diferente y tiene como objetivo ofrecerles un mensaje positivo de esperanza. Creo que hay desesperanza en muchos chicos. Creo que hay apatía, tristemente. Creo que necesitan un empujón. Creo que necesitan que les... que les demos esa oportunidad de ver un vistazo de lo que puede ser su vida diferente a lo que están acostumbrados a ver, ¿no? Eso es precisamente lo que Chayito ha entendido y que ahora le permite soñar con las oportunidades que el futuro tiene para ella. Entonces esto me ayudó a no odiar ni a mi familia ni a mi papá ni a nada de eso. O sea, me ayudó... Me está ayudando bastante porque también con eso estoy como que aprendiendo más a reflexionar y a pensar más las cosas y a tratar de ser alguien en la vida. Qué hermosa tarea, Vero, la que realiza Operación Bendición, que es un brazo de esperanza para tantos jóvenes en este caso que a veces necesitan saber que vale la pena la vida y encontrar el sentido. Así es, Osvaldo. Y a lo mejor hay amigos que quieran compartir con Operación Bendición, que quieran ayudar. Es muy fácil formar parte. Busquen nuestra página de internet club700soy.com o llámenos por teléfono. No se vaya. Más adelante, Osvaldo nos platica sobre cómo superar los problemas. Así es que quédese con nosotros. Sus problemas empezaron cuando aún era una niña. Fuimos a un doctor y me dijo, niña, estás embarazada, tú sabes lo que es eso. Y siguieron empeorando cada vez más. La historia completa en un momento. El Señor hará algo especial. Creemos y estamos convencidos que la sede, la fecha, las organizaciones y las personas involucradas afirman que Expo Cristiana Tabasco es un evento dentro de la voluntad de Dios. Ahora te toca a ti ser parte de este gran evento. Vamos todos a Tabasco del 12 al 14 de marzo. Expo Cristiana invita. Reserva tu stand. www.expocristiana.net Buenos días, Luz 700. Es que tengo un problema con mi esposo y ya no sé qué hacer. La esposa de tu jefe también trabaja y es muy competente. Porque no tienen hijos. Yo creo que ni siquiera han de poder. ¿Ha hecho algo para resolver su situación, Adela, como consejería matrimonial? No, no he hecho nada. Y bueno, ya estamos suaves, ¿no? A mí no me estás retando, Adela. No me estás retando. ¡Cállate la boca! He estado viendo un programa en la televisión y dicen que pueden ayudarme a cambiar mi vida. ¡No entiendes, idiota! ¡No, no, no! ¡Te encuentras! ¡Estoy conmigo de mi mal! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú no te metas! Sí, Adela, sí, nosotros estamos convencidos de que Jesús puede cambiar tu vida, Adela. ¿Te encuentras en una situación sin salida? No sé, yo. ¿En una situación imposible? ¡Ánimo! Hay ayuda para ti. Nuestros consejeros están esperando tu llamada. Gracias, gracias por la ayuda. Estamos aquí para servirte, para ayudarte a encontrar una nueva vida. Llámanos ahora. Llama a Club 700 hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!